Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, Presidenta, compañeras diputadas y diputados, a los medios de comunicación, personal del Poder Legislativo presente en el Salón de Sesiones y al público que nos sigue por los medios de las redes sociales. La alienación parental se presenta en un conflicto parental de separación de los progenitores, de los menores, como medio de expresión, de odio o de venganza por la patria potestad, guarda y custodia o convivencia de los menores. Es necesario continuar legislando para que la alienación parental sea una realidad en nuestro Estado, ya que existe un vacío legal en nuestro Código Civil. La violencia que enfrentan todos los días los menores de edad a manos de sus progenitores representa un riesgo de daño que justifica su regulación. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado validar la constitucionalidad de la figura de alienación parental como un fenómeno existente y diagnosticable. La práctica judicial ha demostrado que la manipulación parental existe y se presenta frecuentemente dentro de los juicios del orden familiar, produciendo efectos negativos en la psique del menor que es objeto de dicha manipulación, por lo que no es posible pasar por alto dicha situación. Y es necesario, en su caso, su regulación. Aún cuando se vuelva, se resuelva en sentencia definitiva la custodia de los hijos hacia uno de los progenitores, le asiste el derecho de convivencia al otro progenitor para poder convivir con sus hijos. El divorcio o separación es entre los cónyuges, no con los hijos, por lo que el progenitor en la custodia debe estar obligado a evitar por ley llevar con sentimientos negativos, comentarios ofensivos hacia su expareja, causando daño psicológico en sus hijos e hijas, alterando su conducta hacia el otro progenitor. Debe prevalecer el derecho de convivencia igualitaria entre los progenitores hacia los hijos en común, conservando el derecho de mantener el contacto y visita regular con aquellos. Los artículos 983-TER y la fracción del artículo 994-BIS del Código Civil por el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo son omisos de considerar la figura de alienación parental, por lo que es importante establecer por ley que la alienación parental es violencia familiar, como lo ha hecho el día de hoy la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las legislaturas de los estados de Oaxaca, Baja California, Yucatán, Nayarit, Querétaro y Coahuila de Zaragoza. Es importante que como padres de familia, que como seres humanos consideremos el derecho del niño a vivir una vida plena y feliz. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada, servir es un privilegio, es cuanto.